Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Univision Laredo, edición de las 10. Fíjese que la semana pasada las declaraciones de Rosa y Cela Guzmán, ¿le suena el nombre? Claro, presunta hija del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán al diario inglés The Guardian, causaron un tremendo debate tanto en México como en Estados Unidos, pero tras retractarse parcialmente de sus comentarios sobre que El Chapo habría visitado dos veces Estados Unidos mientras estaba prófugo, Univision San Diego la buscó para ver qué tenía que decir. Y esto fue lo que sucedió. ¿Cualquier comentario breve te pueda sorprender? Es que no voy a hablar de nada ya. ¿Ya estás cansada de que te estén molestando? Sí. ¿Por qué? ¿Crees que te están difamando? No tengo nada que hablar. ¿Pero piensas que te están difamando? Sí. ¿Qué onda con el periódico? ¿De dónde sacó todo eso? No sé. ¿Te molesta? ¿Te estás enojada? Dime tú, ¿cómo te sientes? No, no, no me molesto. Simplemente ya los abogados ya hablaron. Vadillo ya habló. Yo no tengo nada que hablar ya. ¿Vas a viajar a México? No sé. ¿Cómo te sientes? ¿Pensaste que se iba a hacer todo esto que se hizo, toda la publicidad? No, pues que me estén inculpando. No, yo no tengo nada que hablar ya. Sí, porque me está dañando mi familia. ¿Ya has estado buscando otra gente aparte? Todo el mundo. Todo el mundo me está buscando. ¿Te incomoda? Pues sí. Si quieres, pasamos afuera para que platicamos. Yo sé, yo me imagino lo incómodo que ha de ser para ti. Pero pues la gente podría decir que tú te lo buscaste hasta cierto punto. Pero yo no hice nada. ¿Cómo te contactó el reportero esto del periódico? No, yo ya no voy a hablar nada. ¿Tú le hablaste a él o él te habló a ti? Yo ya no voy a hablar nada. ¿Cuál es tu nombre completo? La escuela de Guzmán Ortiz. ¿Y por qué la gente dice que tu nombre original es otro? No sé qué nombre dice. ¿Otro apellido, otros apellidos? No sé qué nombre. ¿Estarías dispuesta a la prueba genética que te piden? Yo ya no tengo nada que hablar. Nada más dímelo de la prueba. ¿Y si estás dispuesta a hacerte la prueba? Yo ya no voy a hablar nada. Gracias.